Bueno, en el caso de educación hay dos etapas. Una primera etapa que tiene tres fases, que por supuesto estarían garantizando los principales procesos en esos momentos. Una primera fase que sería desde el día cero, a partir de la reincorporación, donde solo estarían trabajando las estructuras de dirección y los docentes. No tenemos ahí presencia de estudiantes en nuestras instituciones educativas, que llegaría siempre de ser posible hasta el 18 de julio, porque se prevé respetar el periodo vacacional de los trabajadores de nuestro sector, que sería hasta el 24 de agosto. O sea, el próximo 24 de agosto nos estaríamos incorporando, como está también previsto en nuestros programas, a una semana de preparación. En esa primera fase estaríamos revisando fundamentalmente toda la preparación individual que hicieron nuestros docentes en este proceso de aislamiento. Estaríamos creando las condiciones organizativas para que nuestras escuelas estén limpias, que se cumplan con las medidas de higiene y sobre todas las cosas, con también las medidas de distanciamiento. En una segunda fase, que ya sería la reincorporación de nuestros estudiantes para culminar el curso escolar, que conta de ocho semanas, como se explicó en la mesa redonda por nuestra ministra, estaríamos sistematizando, consolidando con nuestros estudiantes y aplicando evaluaciones sistemáticas que cada educación ha descrito y tenemos nosotros previsto. Invito a la población que mantenga cualquier duda a llamar al 41 1120, que es nuestro puesto de dirección y podemos seguir aclarando cualquier preocupación que tenga. Pero en esa etapa se cierra el curso escolar 2019-2020. Y en esa etapa también está el intensivo de nuestros estudiantes del 12 grado que se deben de presentar a los exámenes de ingreso. Siempre sería, después de haber iniciado esa fase, seis semanas después de haber nosotros comenzado. Ellos van a tener una única prueba, o sea, una sola convocatoria, que de esa convocatoria los resultados tendrían tres otorgamientos diferentes. Un primer otorgamiento para los alumnos aprobados por la selección de carreras que hagan. Un segundo otorgamiento también teniendo en cuenta esa selección, pero ya con los alumnos suspensos y presentados. Y un tercer otorgamiento que tendría en cuenta la matrícula de graduado en la provincia de Granma, que es más de 3.000, de todos los alumnos del 12º grado. Por lo tanto, todos nuestros estudiantes tendrán una oportunidad de continuar de estudio graduándose como ya lo hicieron ahora del 12º.